Esta canción es para esa gente que no es capaz de salir de una relación y necesita alas para volar. ¿Qué fue de cuando cantabas sobre las heridas por las que sangrabas? Hoy ya me suenan aburridas tus viejas rimas, no me dicen nada, ya no quiero que vuelvas. A bailar junto a mí, el que le des más vueltas, solo me hará sufrir. Sabes que ya no hay nada, ya no hay más salida, se acabó tu tiempo, fin de la partida. ¡Como! Tienes esa mirada que prende mi fuego cuando te enfadas, quemas las plumas, revisarlas e intento escapar. ¡Esas manos arriba! Tienes esa mirada que prende mi fuego cuando te enfadas, quemas las plumas, revisarlas e intento escapar. ¡Dicen Oliver! ¡Conmigo! Ya no quiero que vuelvas a bailar junto a mí y que le des más vueltas, solo me hará sufrir. Sabes que ya no hay nada, ya no hay más salida, se acabó tu tiempo, fin de la partida. Tienes esa mirada que prende mi fuego cuando te enfadas, quemas las plumas de mis alas e intento escapar. ¡Como dice! Más fuerte La apertura filho Alas, thank you